Colocación de la banda consagratoria a cargo del señor Leandro Intriago y señora Esther Rivera, padres de la señorita Asli Toala Rivera. Colocación de la medalla a cargo del señor Rector, abogado Richard Bravo Moreira, a la señorita Toala Rivera Asli Esther, primera escolta del estandarte del plantel. La licitación es mía. Con una distinción más, la unidad educativa de hacer entrega de esta medalla. Hay que seguir su botoncito. Con una distinción más, la unidad educativa de hacer entrega de esta medalla. La señora Toala Rivera Asli Esther, primera escolta del estandarte del plantel. Los miembros del Consejo Ejecutivo. Acuerda. Primero, designar primera escolta del estandarte del plantel a la señorita Toala Rivera Asli Esther, estudiante del tercer año de Becherato Ciencias, en el presente año lectivo 2020-2021, con la calificación de 9.441 en rendimiento académico. Dado y firmado, en la sala de sesiones de la Unidad Educativa Particular General, Eloy Alfaro, a los 12 días del mes de junio de 2020, firma el abogado Richard Bravo Moreira, rector, licenciado Willy Pérez Rodríguez, secretario, en Montecristi, 25 de septiembre de 2020. Entrega de una beca estudiantil a la señorita Asli Toala Rivera, a cargo del señor abogado Richard Bravo Moreira. Este es una beca que se llama para el descuento humano de las funciones a partir de este mes de agregamiento.